Está dentro de lo que es Inversión Tamaulipas, por instrucciones de nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, tenemos instrucciones de crear un programa para los jóvenes emprendedores. Entonces, esta es la segunda convocatoria ya, y tenemos una bolsa de 5 millones de pesos para todo el Estado. Aquí en Reynosa, ¿cuánto es el monto? Es para todo el Estado. Lanzamos la convocatoria en todo el Estado, y se registraron 185 jóvenes, de los cuales no todos entraron a la papelería. Se hizo ya, exacto, son como 65 que entraron a su papelería, se hizo una pre-evaluación de cada proyecto que ha entregado cada joven, y quedaron 50. Entonces, aquí en Frontera son 13, en el centro fueron 22 jóvenes, y en la zona sur fueron 15. ¿En qué proyectos auxilan los específicamente aquí en la frontera? Es ciencia y tecnología, comercio, servicios. ¿Son jóvenes universitarios? Son mayores de 18 años, hasta los 30 años. Ok. Pero en su mayoría participan egresados, estudiantes, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Hay unos que están en el COBAD, hay jóvenes que ya terminaron su licenciatura, son para los jóvenes que quieran emprender un negocio, o que ya lo tengan y que necesiten capital de trabajo, y que presenten claro su cuadernillo de trabajo con su proyecto. ¿A cuánto asciende el monto, por ejemplo, de cada participante? Ah, bueno, es que el programa de inversión joven son tres categorías. La primera es hasta 40 mil pesos, la segunda hasta 100 mil, y la tercera hasta 150 mil pesos. Entonces, el joven, dependiendo de sus necesidades, decide qué monto va a pedir. ¿Sigue abierta la convocatoria? No, se cerró el 15 de octubre, para luego hacer estas evaluaciones presenciales, y tenemos respuesta más o menos para dentro de la semana que viene, vamos a decirle a cada joven si fue beneficiado o no, para estar entregando el recurso más o menos la primera semana de diciembre. En la primera convocatoria, ¿cuántos fueron beneficiados? Fueron beneficiados 32 jóvenes por 4 millones de pesos. ¿Algo que quiera agregar? Pues que los invitamos a los jóvenes emprendedores a participar en la siguiente convocatoria, que va a ser en 2019. Estamos planeando hacerla en enero, abrir la convocatoria en enero, para cerrarla en septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!